Quiero felicitar a Osprey y a todos los colegadores importantes para vivir con los ciudadanos del mundo por la iniciativa, por la idea, muy estratégica, por cierto, ahora que tenemos la posibilidad de la tecnología mundial, esto no permite enlazarnos en forma unida, unísono, digamos, todos los ciudadanos que estamos preocupados por mejores ideas para nuestra posibilidad, para todos los ciudadanos. Entonces, quiero empezar indicando que en el lazo de 10 años, alrededor de 10 años, ya viviendo acá en Estados Unidos, he podido percatarme de algo que es importante. En Ecuador, una zona del continente americano muy hermosa, lamentablemente las condiciones sociales, motivaron que las familias tengan que ir en busca de mejores ideas. Esto significa que casi una quinta parte de la población en los últimos momentos esté fuera de su país natal, en los territorios de Ecuador. Y al mismo tiempo, pues, se ha provocado lo que nosotros llamamos acá en una convención que tenemos hoy, que es la quinta región, porque aparte de las cuatro regiones territoriales o regionales que tenemos en Ecuador, se formó un gran conglomerado humano, que repite el 20%, que se formó la quinta región como la hemos denominado acá en selecciones anteriores. Esto significa que, definitivamente, muchos de nosotros nos vemos obligados desde otros países, desde otros países por diferentes circunstancias. Pero una de ellas, básicamente, pues, quiero indicar que es definitivamente la propiedad y el bienestar para todas las familias. Tengo que indicarles que el ser humano como tal, pues, siempre ha sido un ente inmigrante, siempre ha sido un ente que ha buscado a través de los ciclos de la historia de la vida humana, ha buscado siempre el bienestar y está ubicado a ciertos movimientos. Ya lo hicieron los europeos en siglos anteriores que vinieron a Norteamérica, ya lo hicieron que los latinos tuvieron que salir en las últimas décadas, y siempre que migrante buscamos tres cosas, básicamente, fuente de trabajo, buscamos educación para nuestros hijos, especialmente, y al mismo tiempo la salud. Como médico que soy, yo quisiera remarcar un punto muy importante. La salud, pienso yo que definitivamente en nuestro país ha dado mucho que decir. No tenemos claro o definido aún un proyecto de salud que incluya a todos los ecuatorianos. Definitivamente es excluyente, porque no tienen toda la profesión a contar con todos los servicios que realmente se necesitan. Luego, pues, cuando venimos a Estados Unidos, nos encontramos con un sistema de salud que tampoco es el óptimo. Definitivamente hay alta tecnología, es un país que tiene una cobertura hospitalaria muy amplia, pero no hay profesión primaria de salud. Y lo más serio es que es excluyente. Esto quiere decir que no toda la población tiene acceso a los servicios de salud. El presidente actuando en Barack Obama de alguna forma, al cabo ya de, en la mitad, en medio término del segundo periodo, implementó la reforma del sector de salud de Estados Unidos, tratando de ampliar un poco la cobertura a los servicios de salud para la comunidad. Y esto favorece, efectivamente, a los humanos, ¿no? A los migrantes. Pero aún así, su rara de acción se aporta, porque en general existen millones, millones de ciudadanos que no han podido tener acceso al servicio de salud, no han podido tener acceso a los servicios de salud. Quiero remarcar que, efectivamente, hay mucho que hacer, pero algo está avanzado aquí. Quiero poner un poquito, solamente, lo que son los ciudadanos, indicar que sí se podría obtener una asistencia pública en el sector de salud humanitaria. que es el sentimiento que nos ocurre en el sector de salud humanitaria. Si existiera un poco de sentido común por parte de los gobernantes de los urbanos extremos del país, solamente voy a poner, como ejemplo, el Sistema Universal de Salud de Canadá, y el Sistema Universal de Salud en Francia, que es donde yo puedo participar. Si alguien va de paseo, o sea, cualquier turista, igual a Canadá, puede ser atendido en cualquier hospital sin que tenga que pagar absolutamente nada, ¿no? Si tiene alguna dolencia física o malestar. Eso no ocurre aquí. A ti ni un país tiene que pagar, si tiene la necesidad de acudir a un hospital, y los gobernantes son necesariamente prohibitivos, porque está manejado una mayor parte de capitales privados, eso es lo que decía, ¿no? Hasta que se logra una socialización o una universalización de los servicios aquí en donde va a pasar. Y eso es que hay capital. Hay capital, pero no está debidamente distribuido para poder evitar una asistencia. Y, a propósito, en Ecuador la situación está muy caótica. A veces pensamos, cuando nos pulemos a Ecuador y gozar de servicios que nos pueda aportar con un milagos, definitivamente Ecuador no la puede tener. El Seguro Social está prácticamente en quiebra, los fondos de los maestros y los gobernantes han sido dependientes que nos han usado en otras situaciones. El Seguro de Salud no impone que está en quiebra. Y esto es porque, a pesar de que el presidente de los maestros socialistas se termina recién gratuita, nunca va a poder estar abajo con un fondo para poder evitar esa gratuita a todos, ¿no? Definitivamente posible. El Seguro de Salud no podríamos usar. Va a colapsar el sistema de salud. Acá tenemos lo contrario. Existe capitalismo, existen fondos, existen capitales, pero la atención no puede ser accedida por todos porque busquen asistencia médica en un determinado momento. El punto final sería, con estimados amigos que están escuchando esta conferencia, es tratar de no desmayar, de seguir luchando, de tratar de participar en cada unidad en la que vamos a estar presentes, formando grupos organizados, grupos en donde se pueda escuchar la voz del migrante y que el migrante puede decir, esto es lo que necesita nuestra familia. Somos parte de un comprometado en el rincón del planeta que nos encontremos. Es decirles a todos los funcionarios, gobiernos, de todo el mundo, que definitivamente la asistencia de ser urbanista y definitivamente incluye, es decir, que todo el mundo debe tener derecho a la salud. Así como es en la educación. Eso sí que también va a dar marcar la presión primaria y secundaria, que es pública y buena, pero definitivamente la universidad está prohibida. Para la salud necesitamos hacer reformas y otro aspecto es que tenemos que tratar de lograrlo para bienestar y tranquilidad de todas las familias que en un momento en este estado que hemos tenido necesidad de lograr. Gracias, no sé si está claro mensaje o tengo una pregunta. Muchas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención.